Ahora es compaño, ande En mi corazón hay fiesta porque al fin llegaste a mi En mi corazón hay fiesta porque al fin llegaste a mi Que bella impresión en mi tu dejaste Cuando te acercaste vida vi con emoción En mi corazón hay fiesta porque al fin llegaste a mi